Costa Rica sigue exportando jugadores. En los últimos meses nuestro fútbol ha exportado de 8 a 10 jugadores aproximadamente. Jalen Mitchell es el caso de mayor peso. Fue fichado por el Feyenoord de Países Bajos por un monto de 2,5 millones de euros procedente de Liga Deportiva La Jolense. Vamos hasta Portugal. El ex guardameta del Deportivo Zapresa, Kevin Chamorro, estaría jugando en Tiebras Luzas. A ese se le sumó Patrick Sequeira y Brandon Aguilera que ya estaban en Europa. También se habla de un cuarto jugador. Dubla Sequeira jugaría para el Nacional de Madeira de la Primera División de Portugal. Kenneth Vargas y el Hertz suman un tico más en su equipo. Estamos hablando de Gerald Taylor. Llegó a Escocia y ya fue un MVP en un partido con el cuadro escocés. Carlos Mora cumplió un sueño y dio el salto a Rumanía. Su equipo Crayoga se interesó en el extremo de la Jolense y simplemente lo pichó. Joel Campbell llega a la mejor liga de América. Pasó de León a Dragón, pero vistiendo aún de rojinegro con el Atlético Goianense. Orlando Galo y Warren Madrigal creo yo que son los fichajes que más dejan dudas. Firman por el Liga FC de Letonia y el Valencia-Mestalla de la Cuarta División respectivamente. Estos dos últimos, ¿qué piensan? ¿Debieron haber caído a esos equipos o tienen para más? Yo les consulto. Esto no es un juego, esto es un deporte y gracias por seguir Sport Magazine Team.